Antioquia es uno de los departamentos más biodiversos de Colombia y posee muchísimos lugares que han sido poco explorados. Hoy vamos a conocer uno de los sistemas subterráneos más grandes y extraños de Colombia. Estas condiciones hacen de que este sea el organal con agua más grande del país. Solo se conoce el 20% de su extensión y su conformación todavía es un misterio para los pocos geólogos que lo han investigado. Nuestra viajera invitada tendrá que seguir las indicaciones de su guía si no quiere perderse en este gran laberinto de rocas. Uli, si no me haces caso te va a dar mucha dificultad. Así iniciamos un viaje por los lugares más asombrosos del departamento de Antioquia. Hoy presentamos el organal más grande de Colombia. Juliana Echavarría es abogada y periodista. Le gusta viajar y hacer senderismo. Es la primera vez que llega a Támesis y no sabe cuál será el lugar al que la llevaremos hoy. Cuando me invitaron a participar, a conocer un lugar asombroso de Antioquia, me emocioné mucho porque lo que más me gusta de viajar es la incertidumbre de lo desconocido. Hola, Juli. Hola, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Rodrigo. Mucho gusto, Juliana. Ah, cuéntame, ¿cómo te fue en el viaje? Muy bien, estuvo tranquilo, el clima estuvo perfecto. Madrugamos mucho, pero aquí estamos. Bueno, entonces hoy vamos a hacer una cosa muy agradable de las que más me apasiona a mí, que es vamos a ir a la montaña y allá hay una cantidad de cosas muy asombrosas que quiero compartir contigo. Bueno, yo estoy muy emocionada. Vamos a ver qué nos depara el día. Vamos. Rodrigo Echeverry lleva más de 15 años fomentando el turismo en Támesis. Se conoce la historia de cada rincón de su municipio. Hoy será nuestro guía y el encargado de llevar a Juliana a un lugar asombroso. El municipio de Támesis se encuentra en el suroeste de Antioquia, a 111 kilómetros de Medellín. Es famoso por los petroglifos que dejaron los indígenas Cartama, pero hoy vamos a descubrir otro de sus misterios. Bueno, Juli, espere, pues, que aquí vamos a empezar ya la sorpresa. Bueno, voy a sorprender. Primero, primero, me has visto ya con algo, pero aquí tengo el tuyo. Ok. Yo tengo la borda, yo te lo pongo aquí. No, te lo voy a poner aquí porque vamos a empezar apenas la caminata. Y como sé que es sorpresa, espero que te haga ya un lavado cerebral porque vamos a caminar tres horas y media más o menos para llegar a una gran sorpresa. Juliana y Rodrigo inician su recorrido por el camino que lleva a la vereda San Antonio. Pero este no es un camino cualquiera. ¿Listo, Juli? Este es un camino extremadamente especial. Primero, es un camino prehispánico. Y cuando hablo de prehispánico, es un camino que mínimo ya tiene 500 años. Y lo otro que nos sorprende mucho es que es el grado de conservación que tiene y en el lugar donde se encuentra. Rodrigo, ¿y si sabe quiénes lo construyeron? Sí, la cultura Cartama. Pues eso ya casi es un hecho porque fue la cultura de mayor tiempo de presencia humana acá y que llegaron a tener un nivel de desarrollo muy evolucionado porque encontraron inclusive tanta arqueología y obras de esta calidad pues nos da a entender también que era una cultura avanzada. El trabajo de ingeniería de los Cartama debe ser increíble. Fue increíble y está su prueba que 800 años después tenían todo tan desarrollado y tan claro que pudieron construir este camino con tanto detalle y tan fuerte. Este camino prehispánico es de los pocos que quedan en Colombia. Son cerca de dos kilómetros continuos de camino y según algunos pobladores de la zona, los Cartama lo construyeron como ruta de intercambio con otros pueblos indígenas de Cauca y Nariño. ¡Suscríbete al canal! El camino está algo difícil ya que anoche hubo una tormenta eléctrica, hubo mucha cantidad de agua y ha hecho que el camino tenga mucho fango, esté resbaladizo, esté un poco de precaución. Más sin embargo, bueno, hemos tenido un buen paisaje, estamos entrando ya en los bosques de niebla. Hace mucho que no tenía el ritmo de caminata, no sigo el paso de Rodrigo que es experto, que se conoce el terreno, que se sabe todos los vericuetos de esa zona, ni mucho menos de un campesino que se lo camina todos los días, pero ahí vamos. Las características del camino han cambiado. Ahora Juliana y Rodrigo disfrutan de la pauna y flora de un bosque húmedo tropical en la vereda San Antonio. En caso de emergencia, que a veces le toque a uno quedarse en el monto o alguna cosa, si uno se encuentra esto, es el siete cueros, y estas flores, el pétalo es comestible. Dale, no importa el color, es el pétalo, únicamente el pétalo. Lo coges y esto es delicioso. Está rico, simplecito. Sí, pero para que sepa más rico hay que coger varias, no coger de a uno porque entonces no se disfruta tanto. De una, todas. No se concentra el sabor. Hay una diferencia entre canalones, caminos, potreros, empalizadas, que hace que sea muy variado y uno disfrute también como de imaginarse esa historia pasada de estos primeros colonos, estos personas que iban a colonizar y a conquistar estas montañas. Juliana ha superado el primer desafío de la jornada, caminar tres horas y media por un camino exigente. En pocos minutos conocerá uno de los lugares más extraños de Colombia. Estamos en el suroeste antioqueño, en el municipio de Támesis, donde Juliana, nuestra viajera invitada de hoy, está a pocos minutos de conocer uno de los sistemas subterráneos más extraños y poco explorados de Colombia. Te tengo la primera sorpresa. Este equipo es fundamental para ir a conocer ese lugar que espero te vaya a asombrar. Es un lugar asombroso para nosotros. Te recuerdo, es un lugar inédito que apenas estamos explorando, que la comunidad científica está muy interesada en acompañarnos en esto por lo magnífico que es y la magnitud que tiene. Entonces, te entrego tu casco que es fundamental para ingresar. Y estamos a tan solo cinco minutos de ese lugar. Estoy emocionada porque por fin, por fin voy a saber por qué tanto misterio. ¿Cuál es el lugar asombroso de Antioquia al que me quisieron invitar? Ahora sí. Este es el ingreso del entorno de un bosque de niebla y allá está. El ingreso al organal con agua más grande del país. Aquí vamos a empezar realmente ya una aventura. Como vamos a ingresar a un terreno que es totalmente irregular porque es un organal, que son rocas puestas en equilibrio una sobre otra, ya hay unas recomendaciones especiales. A pesar de ser toda una aventura, pues vamos a manejar siempre nuestro centro de gravedad. No vamos a saltar de una roca a otra saltando, no vamos a pasar así. Siempre vamos a tener las manos apoyadas al piso, bajando el centro de gravedad para poder tener mucho más control y dominio sobre nuestro cuerpo. Bajo el cuerpo. Siempre vamos a estar así esto. ¿Listo? La otra vez no te voy a jalar. La otra vez primero y apoya. Sí, simplemente estoy. Las entradas es como un conjunto de piedras muy grandes, son como 10 o 20 o 30 veces uno cada piedra. Y eso enmarcado en muchos árboles altos, delgaditos, es muy emocionante. Un mundo desconocido espera por Juliana. Ella tendrá que seguir las indicaciones de Rodrigo, pues la humedad de las rocas dificulta caminar con tranquilidad. ¿Logrará Juliana superar este nuevo desafío? Un organal es un fenómeno de un caos geológico, de un proceso de rocas gigantescas que por desequilibrio rodaron y se agrupó una exactamente en perfecto equilibrio sobre otra. Eso es un organal. Gracias. 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 La Antioquia ha crecido el número de seguidores del espeleísmo. Actividad que consiste en internarse en cuevas o cavernas de manera recreativa. La principal recomendación para visitar esta imponente red de cavernas de rocas u otra caverna es estar acompañado de un guía experto. Nosotros venimos pensando que esto va a tener una oferta interesante en turismo y estamos acogiéndonos a la normatividad y apenas vamos a hacer el mapeo, la cartografía para que esto en un futuro muy cercano se convierta entonces en una alternativa también como un nuevo producto en Támesis. Rodrigo visita frecuentemente el organal y solo ha logrado conocer el 25% de su extensión. Según él, y los pocos geólogos que han visitado este lugar, falta por explorar más de 2 kilómetros de este laberinto de rocas. Rodrigo le pone un nuevo desafío a Juliana, caminar por las paredes del organal. Muy entrados en la caverna había un espacio en el que si no nos queríamos mojar había casi que escalar una pared con una pendiente como en sentido negativo, la espalda te iba a tirar con la gravedad hacia el piso o hacia el agua. Y a mí me daba mucho susto. Entonces yo decidí que aunque había estado casi invicta del agua, lo mejor y lo más seguro era simplemente tirarme porque me decía que no era hondo, así la mitad del cuerpo se me mojara, todas las piernas se me mojaron, los zapatos ya fue un charco total, pero era seguro. Entonces por eso decidí irme por el otro lado. Esta corriente de agua puede parecer tranquila, pero hay que desconfiar de ella y avanzar con seguridad. El organal del río San Antonio representa ya mucho para mí en especial porque cuando uno se interioriza ya entra a otro mundo. Eso es un mundo paralelo, allá se te olvida todo, el ritmo del tiempo inclusive es diferente. Es totalmente válido el uno sentirse especial ahí. Entonces yo pienso que Juliana, he logrado llevarla al asombro. La verdad sí sentí en un momento que a pesar de todo, de que hay grandes estructuras o grandes cosas, por ejemplo el agua pesaba mucho en la necesidad de fluir en la vida. Entonces siempre me representó el se puede fluir, se puede fluir, se puede fluir y lo logré con el agua, con esa fortaleza con la que fluía. Juliana está por terminar su aventura. Rodrigo eligió el recorrido más tranquilo y seguro, aunque solo avanzaron 200 metros. Lo logramos. Prueba superada. ¿Qué tal? Increíble. Superaste esta prueba, me dijiste que te daban cierto temor las cavernas, mira que no. Lo logramos muy bien. Me hiciste muchísimo caso, estuviste pendiente, siempre poniendo las manos, que es vital para poder explorar este recorrido nuevamente. Muchas veces por la compañía, por la paciencia, por las indicaciones, por la información, porque de verdad aprendí mucho. No creí que Tamesis fuera un lugar turístico, un pueblo tan turístico, que tuviera este tesoro escondido. De verdad, es adumbre. Y me dejé llevar por la experiencia, por la sorpresa, por el programa, por la sola idea de poder conocer un lugar de Antioquia asombroso. Eso fue suficiente para moverme, para salir, para que me emocionara, para estar dispuesta a enfrentar lo que fuera. Entonces, esa sensación es muy bonita. Por su extraña conformación, los misterios que aún tiene por descubrir y por permitir una gran experiencia en un mundo desconocido, el organal del río San Antonio en Tamesis es sin duda un lugar asombroso. El viaje continúa, porque quedan muchos sitios por explorar en el departamento de Antioquia. Antioquia 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 Gracias por ver el video.